Hola amigos, aquí de nuevo de Nitro82 por un capítulo de nuestra serie de PlayFootball Bueno, hoy ha sido un día bueno Vamos a hacer todo dos en uno El primero era fácil, se ven a William contra Julia Putin se va, bueno, a empezar perdiendo A William, al final ha remontado 6-4 y 6-1 Así que bueno, hemos ganado poquitas moneditas 650, pero bueno El partido importante era entre Inglaterra y Portugal Menos mal, al final ha ganado Inglaterra 1-0 Así que bueno, contentos Porque hemos ganado bastantes moneditas Casi 7.000 de las 8.700 que apostábamos Por lo que tenemos 15.700 Más monedas del día Mañana jugaremos con unas 17.000 monedas 17.000 monedas que vamos a apostar De nuevo a tenis Y mañana, bueno, estarán aquí las semifinales Yo creo que ya son Garbine Muguruza contra Samantha Tosur El primer partido que vamos a apostar La española va en el ranking en el puesto número 4 Mientras que Samantha Tosur en el puesto 24 Así que parece bastante favorita Se paga uno con 28 Luego Estamos en el partido entre Vamos a ver Porque también tiene que estar por aquí Serena Williams Esta es Y Kinky Werther Tenemos a Serena Williams Como ya sabéis En el ranking número 1 Mientras que Es Kinky Werther En el ranking 58 Se paga uno con 12 Poquito Voy a ver Es muy muy favorita Y el último encuentro Que vamos a apostar mañana Es entre Stan Mabrinka Y Andy Murray Andy Andy Murray Ranking número 2 Mientras que Mabrinka En el puesto número 4 También favorito Andy Murray Pero se paga Bastante igual Se paga uno con 64 Así que Buena buena opción Así que estos son los 3 partidos Para mañana El de Stan Mabrinka Andy Murray Y luego Luego ya en Rondas los femeninos Senna Williams Contra Kinky Werther Y Garbine Muguruza La española Contra Samantha Stosser Así que Esto para mañana Y esta noche Está partido El gol de Steve Warrior El primer partido De la final Contra Kinky Werther Yo que sé Estoy por apostar Aunque sea 2.000 Pues no No sé qué no apostar aquí Hay que empezar aquí Los playos buenos Vamos a Ahí 3.000 Que casi lleguen Por lo menos Que casi ganemos Que casi ganemos Otros 1.000 Vamos a apostar aquí A ver si esta vez Tenemos más suerte Y sí que nos da Dinerito Pues la verdad es que Cada vez que hemos apostado Los Warriors En la otra Como lo pasaron tan mal Me van a que al final Remontaron Este es el corre Y no nos había Dado moneditas A ver si esta vez Nos hace un favor Así que bueno Vamos a dejar aquí Apostado esto Y para mañana Como digo Esos 3 eventos Y luego voy a por la tarde Si vamos viendo Que la tarde El día se va dando Bien Y tengo moneditas Iremos mirando A ver que eventos Apostar Así que como siempre Digo Dejadme vuestros comentarios Opiniones Si os ha gustado Dar al like Suscribiros Y nos vemos Un saludo Y muchas Muchas gracias Gracias